hola qué tal estáis gente bienvenida un día más aquí a este en nuestro canal gente buenos días buenas tardes buenas noches en el periodo en el que me estés viendo en estos momentos bueno aquí estamos vamos a ir a Samoa creo que ahora sí que sí el micro sé que llevo varios vídeos diciendo lo mismo pero creo que ahora sí que ya es definitivo tío ha habido un por saco con el micro es que si lo llevas a ver no lo cambio no lo cambio de lugar mirar esto gente me he puesto la skin de hecho vamos a hacer una partida con ella la he personalizado me gusta eh me gusta su voz me gusta todo te crees que va a sacar algo súper poderoso y te saca una pizza derretida con queso vamos a ver gente a ver tío no tarda demasiado es preferible darle un un manazo me gusta mucho tiene personalizado los sonidos y es la caña me gusta vale espérate que si no vale voy 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 no te me vayas me cago en todo te me estás yendo y no puedo no puedo eh se me está yendo y no puedo what the fuck ese ese que ha sido espera 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 que te ayudo que te ayudo que no puedo no puedo no puedo bueno por lo menos le he salvado a la diva uff ya eh no sé si lo habéis notado vosotros pero hemos tenido un bug un poquito fuerte que no sabía eh tío voy esperarse que voy guapo 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 venga espérate que me matan a mi kiriko no puedes pero tía no te ires para no 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 me mata me mata la la vamos a ver vamos a ver vamos a ver un segundito porque aquí no estamos dando ni uno no puedo no puedo no puedo estoy fuera estoy fuera pero fuera buenísima a ver a ver lucy está muy fuerte si sabéis llevar lucy está muy muy fuerte vale vamos a ver venga un poquito de ayuda lucy tiene que estar dándose vueltas por todo vale venga venga vamos a ver vale vamos es que estoy curando gente pero no puedo eh tiene que entrar mi gente que no entra tío me ha matado en el último momento es que no me entran digo que yo soy un support mira mira el otro el dps que debería de estar delante mío no tira para adelante venga va tira para adelante que voy ahora voy y me atasco yo aquí genial venga va no hice no hice no hice no hice no hice vale esperar a esperar a esperar tira para atrás ya tengo que tengo tenemos que retroceder vale tío me lo he comido eh vale se ha librado por los pelos venga va hay que aguantar gente hay que aguantar aquí estoy yo curando eh estoy curando no estoy a full de curación tío se ha salvado la la diva por puro porque yo la me cago en todo porque vienes a por mí necesito un momento de salir de aquí tío no puedo eh no puedo vale tío vengo por aquí es que no puedo vale 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 venga no pasa nada tío hemos hecho cuatro porque al final lo hemos hecho al final pero Lucio creo que esta temporada está muy roto si sabéis manejarlo Lucio es un un personaje que va muy bien esta temporada veis se puede se puede ir rápido con Lucio bueno me atascado ahí un momento pero se puede subir podemos hacerlo así pero lo que pasa que no me habéis visto mucho por justamente veis podemos subir bajar veis es mucho movimiento que tú puedes marear al enemigo muchísimo claro si tú vas así Lucio si tú vas así es blanco fácil lo bueno es blanco fácil lo bueno es que puedes moverte para todos lados puedes bloquear puedes hacer bastante daño si es que diva no te me vayas para allá necesito que te vengas te puedo curarte pero no venga va ahí está tío es que me paso curándola tío que me la matan es que no puedo eh es que me la matan estoy intentando aquí para curarla ahora tengo que correr porque si no me la matan a la diva y me muero yo si es que me lo sé tío venid para acá venid para acá menos mal que le he dado ven 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 para acá venid para acá venid para acá venid para acá venid para acá no puedo eh no puedo eh 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 Lucio que no puedo ahí está venga y el otro por aquí genial y es que me lo va a matar es que me lo mata es que gente es que no puedo pues Lucio eh moira vamos a ver vamos a ver que me lo mata eh necesito que me vengáis aquí yo no podía ya eh ah veis hemos hecho siete mil casi ocho mil de daño ya de daño no de cura perdón de cura de cura vamos rápido vamos rápido que nos están cogiendo el punto aguantad gente aguantad venga vamos a tío vale estoy estoy ayudando hasta afuera tío porque te ha dado tiempo para darle te ha dado tiempo eh te ha dado tiempo ay no perdón ahí estamos un poquito curamos vamos vale que me matan a la diva socorrito que me la matan tío la suyo venga casi nueve mil y hemos hecho trece asistencia y nueve muertes vale bastante bien a quien le doy a la diva a la diva a la diva a la me ha ido el nombre si a la diva la diva si lo he dicho bien pero la diva es como yo la diva va todo para adelante hay unos tanques que van todo para atrás y otros que van todo todo adelantado y tu te quedas what que haces cuando eres support claro porque si os habéis dado cuenta he tenido muchísimas veces que adelantarme que tirar para adelante que dejar un poco también a mis compañeros porque mi tanque también corre peligro bueno ok hemos subido con lucio nivel 10 vale 88 en el pase de batalla bueno me quedan 33 días en 33 días que son 95 ya tengo el de desleal pero yo creo que si el pesadero sobrenatural llegamos seguro oye saber saber jugar overwatch es eso eliges un personaje que de hecho me gusta mucho como lo he personalizado al final pero al final ha sido lucio el ganador el que hemos jugado saber overwatch es decir vale pues contra mis contrincantes que elijo pues cuál puede ser mejor y en este caso para mí ha sido lucio ya sabéis que yo soy muy main moira lo sabéis así que hay que saber cuándo hay que cambiar y eso es lo que te hace un mejor jugador de overwatch esa es mi percepción un consejo también con respecto a los competitivos no tardéis un mes en los posicionamientos porque sí que he puesto sí que he salido de tanque me había quedado en la temporada de hecho creo que lo podemos ver me quedé tanque 3 y ahora al haberlo hecho me he quedado en tanque 1 pero de bronce estamos estoy bien hemos ido adelantando creo que es el que más se ha adelantado esta temporada el de daño he podido llegar a plata 5 y el de apoyo me da una rabia que haya bajado el de apoyo una barbaridad porque digamos que son mis mains los de support pero bueno pero estoy estoy a una partida de subir a otra vez a bronce 1 porque subí y se quedó la mitad de la rayita estaba un 68 pero yo no sé qué pasó después qué he ido para atrás casi otra vez casi pierdo y me voy a bronce 3 ahora estoy a uno que tengo ese es el pánico que tengo yo que me falta una partida para poder subir a bronce 1 por favor que la gane cuando la hagan si si eso la tendréis en el canal si no me pondré a llorar a llorar y a ver si por lo menos salgo el de apoyo al oro creo que a ver si llego ahora esta temporada pero consejo no hagáis los posicionamientos muy tarde hacerlos cuando salga y dale para adelante dale 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 porque si no va a ser muy difícil porque me ha pasado muchísimo en daño tío no sabéis en daño y me he quedado en bronce 3 así estos mis posicionamientos pero ha sido una locura una locura no había que personaje pudiera yo salir excepto lo que habéis las partidas que habéis visto de competitiva con daño no sabéis vamos la la impotencia de pero por favor es que elija el héroe que elija es que no duro no duro ni a la vuelta de la esquina ya estoy muerta ya me han ya me han matado no puede ser hasta que me quedan bronce 3 pero vamos también de hecho si aquí ya me vuelvo otra vez a conseguir a bronce 1 voy a quedarme en bronce 1 y voy a darle caña al de daño porque este es el que más retrasado lo llevo y de tanque he subido he subido como podéis comprobar de 3 a 1 no me preocupa tanto el tanque no me preocupa tanto los que sí que incluso son personajes que incluso más llevo son los DPS y los support y me me sabe fatal que sé que puedo dar más de mí y que me quede en bronce me parece me parece me parece fatal tengo por lo menos que salir de del bronce y ponerme en oro porque no me gusta nada sé que puedo dar más de mí pero no puedo así que gente me despido de todos vosotros en una partida más espero que ahora sí que por favor se haya arreglado ya tocamos madera aquí en el del escritorio que está todo bien está el micro bien por favor quien me dice a mí que me ponga a mover el setup y a mover el micro no sabéis qué rabia me dio cuando lo vi que no me di cuenta cuando lo hice al momento pero bueno dicho esto ya vamos a terminar con el micro ya ya está horrible ya creo que ya está varios días es que como los he grabado varios días es por eso porque trabajo este fin de semana trabajo hasta el domingo y descansaré el lunes así que no el lunes no descansaré el martes y así que posiblemente eso me he dedicado esta esta semana a arreglar el micro por eso no he podido hacer y por cierto ya he puesto todo para hacer el multistream ya tengo ya youtube todo configurado que no me dejaba configurarlo ya tengo para hacer multistream así que estaremos en en la plataforma de twitch y en youtube gente esa era por eso he tardado un poquito más pero gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo ahora sí que chao chao como a mi chico de la